¿Qué es la Fundación de la Fundación? ¿Qué es la Fundación de la Fundación de la Fundación? Con lo cual hemos conseguido juntar un poco de soporte económico para poder llevar adelante este proyecto. El origen de la pieza parte de la necesidad de probar un formato muy determinado. Yo, bueno, me parece que en los últimos años, en los trabajos que voy haciendo, hay un elemento común que quizás sea ese, que es cuestionarme el formato en el que estoy trabajando. Que de alguna manera creo que tiene que ver con una pregunta muy básica todo el tiempo, que es el hecho de cuestionarte qué es el teatro. Bueno, entendiendo teatro como un conjunto de artes escénicas, llámalo ahora artes vivas, performance, como quieras. Pero un poco todo el tiempo yo me doy cuenta que me estoy cuestionando en cada proyecto ese formato. Esta cosa de yo estoy aquí haciendo algo y una gente me está mirando. Y entonces estoy trabajando diferentes variaciones sobre eso. Y en este caso en concreto, lo que me pasaba es que me preguntaba, me cuestionaba o tenía el deseo de trabajar un formato grande, un gran formato. Es decir, siempre trabajamos en, bueno, la gente que nos movemos en este círculo de las artes alternativas o, bueno, llámalo, ¿no?, el trabajo independiente o underground o como quieras llamarlo, o la creación contemporánea, tal. Normalmente trabajamos de un modo muy precario. Y en este caso a mí me apetecía plantearme como idea el hecho de trabajar en todo lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, dispongo todos los medios que quiero y puedo trabajar en grande, ¿no? Porque es una cosa que de entrada a mí me provoca rechazo. O sea, yo cuando voy a ver una pieza donde eso, donde todo es una especie de despliegue de medios y donde todo es granilocuente, megalómano, etc. Pues cierto, o sea, siento cierto rechazo sobre ese trabajo y de entrada me pongo como en negativos, ¿no? Me pongo como en la defensiva. Igual luego te acaba interesando el trabajo, pero de entrada hay algo que a mí no me chirría, no me interesa mucho. Y entonces me preguntaba por qué, ¿no? Y me preguntaba también qué haría yo en un caso así. También coincidió que el año pasado estuve como intérprete en una producción del Gre, donde era eso, donde era un despliegue de medios, donde habíamos 20 personas en escena y tal. Y estando dentro, me lo preguntaba, ¿no? Me tenía esta sensación de decir, ¿tú qué harías, no? Si pudieras. Porque es muy fácil criticar lo que se está haciendo, ¿no? Lo que están planteando los otros. Y esto no tiene ningún sentido, esto es mucho ruido y pocas nueces, ta, ta, ta. Pero de repente dices, bueno, si tú pudieras trabajar en ese formato grande, ¿qué harías, no? Y claro, esto me llevaba enseguida a la realidad, decir, vale, muy bien como idea, pero si no tienes un duro, ¿qué vas a hacer? Y de ahí apareció la posibilidad de trabajar con maquetas, ¿no? Un poco como lo sucede con la arquitectura, que el proyecto va a ser un formato grande, pero lo que se hace es como proceso resolverlo en una primera fase con una maqueta que representa lo que vas a acabar haciendo, ¿no? Y entonces un poco esta fue la idea, decir, ah, pues mira, igual podría hacer una maquetilla de mi gran espectáculo, ¿no? Y entonces contacté con un amigo que además ha sido alumno mío de clases de danza, con lo cual tiene cierta relación con el medio, que se llama Fabián Asunción. Y es un maquetista que ha trabajado en proyectos bastante importantes, trabaja con el Miralles, con un arquitecto así muy reconocido. De hecho era el maquetista de Miralles, ¿no? Como un tío, bueno, que ha hecho proyectos bastante, bastante gordos. Y entonces, bueno, les propuse esta idea y lo que le propuse fue que para mi gran espectáculo, para mi gran obra, partiéramos de un gran teatro, ¿no? Es decir, construir el espacio en el que se iba a desarrollar esto. Era como el punto de partida que yo le daba a él, de referencia. Y al mismo tiempo fue cuando apareció la otra cara de este triángulo, que era el elemento sonoro. Y con Santos ya habíamos trabajado en una pieza anterior, bueno, habíamos hecho varias cosas, pero en el último espectáculo, el desconcierto, estábamos los dos en escena, ¿no? Incluso él estaba como intérprete, hacía la parte sonora, pero también estaba, bueno, participando, haciendo un movimiento y contando cosas. Y entonces le propuse a él lo mismo, es decir, en el campo sonoro, que se planteara su obra maestra musical para encajar con mi gran obra escénica. Y bueno, este fue un poco el punto de partida, el punto de locura del que arrancó todo. Y entonces esto empezó a derivar un poco en la idea de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, bueno, si hacemos una gran obra, pues esa gran obra tiene que servir para algo de verdad. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los grandes temas, ¿no? Del amor, tal, tal, tal. Sí, vale, pero molaría que esto, ¿no? Fuera de verdad algo, bueno, que cambiara el rumbo de la historia. Y entonces fue cuando empezamos a plantearnos que en el fondo todo este proyecto, pues era una utopía. Y entonces empezamos a hablar de eso, de utopías. Es decir, cómo construir una sociedad mejor. Y bueno, a investigar un poco sobre de dónde venía el concepto de utopía y a dónde está ahora mismo esta idea de la utopía, ¿no? Y claro, todo eso encajado con este contexto socioeconómico que tenemos ahora, de crisis. Que también nos pareció un poco el punto de partida interesante en cuanto al formato, ¿no? Es decir, bueno, ahora que no hay un duro y que nadie se puede plantear y que todo el mundo está pensando en lo contrario, ¿no? En reducir, en más pequeño, en menos. Pues nosotros vamos a más, ¿no? Vamos a hacer nuestra gran producción. Y bueno, empezamos a meter este elemento de lo utópico y de la idea de un mundo mejor. Y empezamos a hablar mucho sobre esto. Que ahí tuvimos conversaciones bastante interesantes, ¿no? Me acuerdo que había un concepto que estaba muy bien, que era plantearnos la idea de ser investidos reyes del mundo. O sea, de golpe alguien viene y nos da el cetro de rey del mundo, ¿no? Y entonces tú tienes la posibilidad de elegir qué camino seguirías para reordenarlo todo, ¿no? O sea, si tú tuvieras la oportunidad de dirigir, ¿qué es lo que harías para que el mundo fuera mejor, no? Y realmente es complicado, ¿no? La conclusión a la que llegábamos siempre era esta, ¿no? De repente, entre los tres, cuestionábamos un poco eso. Que si pudieras partir de cero, decir, bueno, tú, ¿cómo harías las cosas, no? ¿Cómo construirías el mundo, no? Y realmente llegamos a la conclusión de que no lo teníamos nada claro, ¿no? De que esto de arreglar el mundo tomándote cuatro copas, que está muy bien, pero que a la hora de la verdad, porque ahí conectamos con la idea de la obra de Tomás Moro de la isla de Utopía, ¿no? Y entonces empezamos a leer sobre la obra y entonces planteamos que también podría ser un punto de partida interesante el reconstruir con el maquetista esta isla, ¿no? Porque Tomás Moro realmente da unas indicaciones de un mundo concreto, o sea, y nos define cómo tendría que funcionar a un nivel arquitectónico, cómo están construidas las ciudades, la función de cada persona, tal, tal, tal. Entonces, bueno, partiendo de ahí nos posicionamos cuál haríamos cada uno a un nivel individual. Y la verdad es que esta responsabilidad era curioso que a ninguno nos interesaba, o sea, que siempre acabábamos como delegando, ¿no? Era como, pues yo es que no lo tengo nada claro, ¿no? Porque, bueno, veíamos que había dos caminos muy claros, uno era finalmente que te conducía a un capitalismo desfasado y lo otro era a un socialismo desfasado, ¿no? Y la verdad es que con la distancia o en la teoría, tanto uno como el otro no nos interesaba nada. O sea, como la conclusión a la que llegabas era un poco decir, bueno, es que a mí esta cosa de todos iguales, todos con lo mismo, tal, te parecía como un mundo, o sea, completamente aburrido, una cosa como, bueno, como sin color, ¿no? Donde todo el mundo estaría muy bien, pero de repente era como algo que no tenía chicha, ¿no? No tenía vidilla, era algo que de verdad, en el fondo lo analizabas y te echaba un poco para atrás. Y el otro camino, el de la superproducción, el de completamente, bueno, la cosa casi anárquica, ¿no? De libre mercado, libre todo. Y que cada uno, pues, campi, kikipuri, ¿no? Que dicen ahí en Cataluña, también, pues que eso, veías que era muy difícil, que llevaba al caos y que llevaba como a una manera de relacionarse a nivel humano, que, bueno, que no, tampoco nos acababa de convencer. Entonces nos quedábamos un poco en este terreno de no saber qué. Pero entonces hubo un giro, todo esto que estaba ahí como de trasfondo, cambió en el momento en que nos planteábamos decir, vale, todo esto está muy bien, pero ahora, ¿quién lleva esto a cabo en escena? Es decir, ¿cuál es el cuerpo, el actor de la obra? Porque veíamos que todo el rato estaba como el espacio, como presente, y como, ¿sabes? Como un poco lo que el concepto o el actor principal en el cual, en torno al cual giraban los demás elementos, ¿no? Pero entonces nos empezaron a preguntar, vale, pero, ¿qué? ¿Quieres esto que lo contamos nosotros? ¿Esto es el espacio y hay una voz en off que proyecta todas estas historias, todo esto que estamos hablando, toda esta información? Que si tenemos unas maquetas y usamos unos muñecos, proyectamos, no teníamos muy claro, de repente, cómo llevarlo a cabo. Porque a mí había algo que sí, que aparecía como idea básica, que era la idea de muñecos, ¿no? Pero que de entrada me provocaba cierto rechazo, porque es algo que ya has visto más, ¿no? Esta cosa de usar, pues, clips de famóvil, ¿no? Las Barbies, tal. Era como toda una estética que me gusta, pero que de repente, bueno, te planteabas ir un poco más allá, ¿no? Y entonces, dándole vueltas a esta idea, aparecieron las figuras, estas que tenemos aquí, estas figuras que son las figuras que se suelen utilizar en las maquetas, pero las de trenes. Y entonces son los hombrecitos que representan, pues, a las personas en estas maquetas, ¿no? Y entonces son bastante realistas, son bastante costumbristas, y de repente esto empezó a gustarnos, ¿no? Como idea de actor que era el que desarrollaba la acción de la pieza. Y un poco ha sido lo que ha acabado convirtiéndose en el concepto en sí mismo sobre el que hemos estado trabajando, sobre el que hemos estado construyendo, ¿no? Porque de repente nos proporcionaban un cuerpo muy claro, muy concreto, y que nos permitía generar ficción en torno a ello. Entonces, finalmente, todas estas ideas que había detrás de Utopía, de Mundo Mejor, etc., se han quedado como en un segundo plano, que han ido apareciendo en la temática o en la construcción de las escenas que nos permitían los propios muñecos. Porque finalmente el trabajo se ha basado mucho en cómo generar movimiento y cómo hablar de este cambio de escala, de esta cosa de lo pequeño, convertir lo pequeño en grande y viceversa, con estas figuras, ¿no? De repente casi ha sido más lo que la figura te ha permitido hacer que no lo que tú querías hacer con las figuras. Entonces se ha invertido el proceso. Y eso realmente a mí me ha resuelto mi pregunta, mi cuestión original, que era el hecho de qué haría yo. Porque finalmente me he dado cuenta de que yo todo el rato trataba de proyectar este gran espectáculo de soñar y me he dado cuenta de que yo no soy capaz de construir así. De que a mí lo que más me interesaba de la quinta era tal vez lo que menos le había interesado a Beethoven, ¿no? Que Beethoven, por ejemplo, es un compositor que es muy grandilocuente. Pues me interesaba buscar la humildad en lo sencillo, ¿no? Y entonces, partiendo de elementos que son siempre de esta pieza, construir algo que sea totalmente distinto, ¿no? Pero que siempre pueda relacionar con la quinta. Y bueno, la verdad es que ha sido interesante porque han ido apareciendo fragmentos sonoros que han ido casando muy bien, ¿no? Con lo que ha sido la pieza. Lo más curioso ha sido cómo se han encontrado. Sí, sí, sí. Porque realmente en el juego escénico del uso de estos muñecos hay algo que es muy crudo a nivel de presentación, ¿no? Es decir, porque, claro, vas colocando, vas generando imagen y eso tiene algo muy de obra plástica. Pero entonces, esa pregunta o esa necesidad de trabajo tenía mucho que ver con eso, con cómo convertir algo que es estático, fijo, en movimiento, que es la característica de lo teatral, en algo vivo, ¿no?